Hoy por mi canal le tengo este rico y delicioso plato y es un rollo de jamón y queso y también tenemos de tuna con lechuga. Yo espero que le encante este plato y le va a super encantar chicas y chicos es super delicioso y mucho muy fácil de hacer así que deli deli el día de hoy quédate conmigo por aquí por mi canal si quieres aprender a hacer estos ricos rollos o pie por mi canal así que continuamos. Si quieres hacerlo para negocio aquí te dejo esta ricura quédate conmigo. Estos son los materiales que vamos a utilizar para los rollos y vamos a utilizar tuna, vamos a utilizar discos de hacer tacos, vamos a necesitar mayonesa, queso y vamos a necesitar jamón del que ustedes quieran. Entonces esto es lo que vamos a necesitar para hacer nuestro pie o relleno. También vamos a necesitar una lechuga, vamos a necesitar un papel como este que está aquí. Ya por aquí tenemos nuestro jamón y queso fuera, nuestra tuna de tapada y la mayonesa. Pues lo próximo que vamos a hacer es, vamos a preparar por aquí y vamos a poner de primero, vamos a poner una mayonesa, no vamos a poner tanta, simplemente la mayonesa es para untar nada más. Entonces, disculpen que mi ayudante que es mi esposo que está aquí se mueve mucho y vamos a untar en toda nuestra tortilla por aquí y vamos a hacer nuestro rollo. Por acá vamos a poner muy bien, 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 bien y después lo próximo que vamos a hacer es, vamos a poner jamón y yo voy a poner por aquí un pedazo de jamón grande. Pueden utilizar el que ustedes quieran a su gusto o antojo y yo voy a utilizar este pedazo grandote. Después vamos a utilizar por aquí, por aquí le estoy poniendo la lechuga chicas, decidí ponerle la lechuga primero, ahora le vamos a poner el jamón, disculpen que lo hice así, pero vamos a ponerlo así. Y de este lado vamos a hacer lo mismo, vamos a poner de los dos lados, vamos a poner un poco de lechuga y pueden utilizar la que ustedes quieran, la lechuga romana, la que ustedes encuentren, la que más les guste. Y después vamos a ponerle loncha de jamón, le vamos a poner de queso, de jamón, lo que ustedes quieran, si quieren ponerle doble, pues la pueden poner doble. Vamos a poner queso también por aquí, este queso es un queso normal, ustedes pueden utilizar el queso de su gusto o antojo, el que tengan en casita. Pues seguimos por aquí poniendo esto. Por aquí seguimos poniéndole otras rodajas más de queso. Y lo próximo que vamos a hacer es, vamos a envolver, vamos a utilizar este papel que está por aquí para taparlo, pero vamos a envolver primero. Vamos a enrollar y vamos a enrollar para acá. Vamos a enrollar muy bien, a compresar muy bien, hasta darle una vuelta bien redonda a nuestro pie o rollo. Sí, tenemos que darle una vueltita por aquí también, entrarlo así, hay muchas personas que le ponen cubierto, yo no le pongo, que le ponen, lo espichan con el cubierto por la orilla o le ponen palillo. Yo lo voy a dejar así porque lo voy a entrar a la nevera para que se comprima muy bien y le hacemos igual del otro lado. Así que continuamos. Ahora vamos a tapar muy bien con el papel y vamos a envolver. Le vamos a dar la vuelta a nuestro rollo de jamón y queso y lechuga y vamos a envolver muy bien también de la misma forma. Y vamos a llevarlo a la nevera por lo menos de 20 a 30 minutos en la nevera normal, sin el congelador. Así nos queda. Continuamos. Vamos a poner en la nevera a temperatura ambiente por 15 a 20 minutos. Lo próximo que vamos a preparar es el de tuna y vamos a necesitar una tuna, mayonesa y lechuga. Por aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Vamos a poner mayonesa al gusto y vamos a regar muy bien todo el mismo proceso que hicimos ahorita. Vamos a untar muy bien nuestra mayonesa en todo el alrededor de nuestra tortilla. Por aquí vamos a poner la lechuga igual que ahorita, pero la vamos a poner siempre para el medio, porque por ahí es que cortamos medio a medio. Vamos a poner nuestra lechuga y recuérdense lo que le dije, pueden utilizar la que ustedes quieran, lechuga romana o como ustedes le conozcan. Vamos a poner nuestra lechuga, está un poquito grande, vamos a hacerlo así y lo próximo que vamos a hacer, vamos a comenzar a poner nuestra rica tuna. Esto no necesita nada, ni sal ni nada, porque recuérdense que tiene mayonesa, pero si ustedes quieren ponerle, le pueden poner. Totalmente, esto es para personas que no les gusta la carne o simplemente les gustan los vegetales o están a dietas. Bueno, por aquí vamos a enrollar igualmente que hicimos ahorita. Ustedes ven que se salen las hojitas de lechuga por el medio, pues comiencen a entrarla. Pues seguimos aquí, le damos vuelta hasta terminar, así que continuamos. Hacemos el mismo proceso de ahorita y vamos a hacerle como una canastica así o un dobladito por el medio. Yo no le pongo palillo, pero si ustedes quieren le pueden poner palillo. Lo entran por acá para darle esa formita a la hora de cortarlo y por aquí hacemos lo mismo también, así que continuamos. Vamos a llevar a la nevera igual que el otro y dejamos enfriar de 5 a 15 minutos. Por aquí ya pasaron los 15 minutos y lo próximo que vamos a hacer, vamos a levantar un poco hacia los lados para poder cortar. Y yo voy a utilizar un cuchillo de este tamaño, pero ustedes pueden utilizar el que sea de su gusto o preferencia. Rebanamos así a los lados y cortamos. Vamos a cortar así a los lados, pero ustedes pueden utilizar el cuchillo que ustedes quieran y cortar a su manera o antojo y abrimos, así que continuamos. Por aquí como pueden ver, miren cómo quedó mi slide, qué bonito. Miren acá también. Así que así nos va a quedar nuestro slide. Miren qué rico y delicioso se ve. Pues así nos quedan nuestros rollos. Por aquí tenemos el de tuna. Yo tengo otro con queso amarillo y jamón de rojo, por si quieren. Por aquí tenemos el que preparé delante de ustedes y el de tuna. Tuna, pues así es como nos quedan nuestros rollos o burritos, porque también aquí le dicen burritos. Pues espero que les guste esta presentación. Pues así se ven, qué ricura. Si te interesa vender para negocio, porque ahora estoy tratando de llevarle cosas que ustedes puedan hacer para negociar también, para ganarse sus dineritos, pues pueden utilizar una cantinita como esta y ponerle un letrerito. Yo voy a entrar la de tuna aquí. O también se la pueden regalar a algún familiar o a alguien que quieran o llevárselo al trabajo. Pues nada, agarramos y entramos aquí en la cantinita, como pueden ver acá. Vamos a acomodarlo y vamos a ponerlo bien bonito. Nos sirve de lunch o nos sirve para vender o regalar. Y lo próximo que vamos a hacer, vamos a ponerle por aquí su tapita que dice tuna. Y ustedes pueden venderlo, regalarlo, llevárselo de merienda, de lunch, como dicen aquí. Y por aquí tenemos los otros rellenos por aquí. Los burritos son enteros, pero esto parece la misma versión de los burritos. Lo único que los burritos llevan carne de res o de la que ustedes quieran, siempre a su gusto y antojo. Pues por aquí les dejo estos deliciosos rollos, muy deliciosos. Y por aquí también les enseño esta presentación que sirve para ustedes vender o regalar o llevar de lunch. Así que les dejo, será hasta la próxima y háganlo en casita. Bye, bendiciones. Bien nosotros. Perfecto. Peñales. Seguidoain. Peñales. 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 Gracias por ver el video.